El rey, venga, Revo4, venga, Revo4, lo veo que está hablando por teléfono con alguien, ¿qué pasa? Se me cortó la llamada, pará. A ver, a ver. Hola. Hola, Benja. Sí, ¿qué haces? ¿Está Felicita por ahí? No, pero es la familia de Pachu. No, es otra. Felicita en la mujer de Pachu, guarda. Sí, ah, hola. Feli, escuchame una cosa, hasta Noche Paso. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo quién soy? No, no, no soy Pichu, no, no. ¡No! Adiviná. Yo no fui Pachu, Pachu, Pachu. No, no, y Gustavo tampoco, no, adiviná. No. No, y, sí, ¿quién? No, Colón tampoco. Soy el Revo4, es que fue la semana pasada. Escuchame una cosa. Este muchachito no vino a trabajar porque parece que le dicen Papá Noel, ¿viste? ¿Por qué? Porque trabaja una vez al año y después descansa. ¡El Revo4! ¡El Revo4! ¡Felicita, me agradaste, felicita! ¡Salud! ¡Tención, escándalo!